¡Hola! ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches a todos. Nosotros somos Deadcraft. Mi nombre es Ángel Sanabria. Matt, yo estoy. Rafa. Yo soy Brian Enríquez. Y bueno, esta primera canción que van a escuchar, hermanos, se llama Reino del Terror. Es una canción la cual compusimos, somos, bueno, la persona es fanático de las películas de terror. Y pues habla de una legendaria trilogía de El Despertar del Diablo, Evil Dead. Esperemos les guste. Esto es Reino del Terror. El Despertar del Diablo 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 ¿Qué pasó, amigos? Esa segunda canción se llama Por la Victoria. Esta canción habla de superación personal. Espero y les guste. Por la victoria. ¿Qué tal? Esperamos se le estén pasando a todos muy, muy genial en sus hogares. Nosotros somos Deadcraft de Zumpango, Estado de México. Esta canción que sigue se la queremos dedicar a nuestros hermanos caídos. Eric, Diego, hermanitos. Pronto nos vamos a ver por allá. Esto es Por la Victoria. Por la Victoria. ¿Qué tal? 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 ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.